Hemos trabajado muchísimo y la verdad que ahora estamos muy contentos con los resultados obtenidos y queremos ir por más obvio. Bueno, fueron por más, digo, porque abrieron escuelas, tienen varias escuelas, tienen lo que es las pruebas biomecánicas, el mapa deportivo. Así es, tenemos 11 escuelas de deporte, la verdad que han ido creciendo también junto con nosotros. Empezaron de a poco, eran tres en básquet y hoy se han conformado equipos de todas las disciplinas, tanto deportes de conjunto, lo cual a veces es muy difícil lograr llegar al número, como por ejemplo handball, como también los deportes individuales. También tenemos el laboratorio de biomecánica, que es, bueno, algo que no tiene precedentes en ninguna otra provincia, excepto en Buenos Aires, al que solo tienen acceso los deportistas de selecciones argentinas. Acá son totalmente gratuitas, abiertas para todos los clubes y todos los deportes. Nosotros les informamos de los diferentes protocolos, luego se evalúan, pasan por este laboratorio y luego se les da un informe respecto a los resultados obtenidos en esas evaluaciones. La verdad que esto ha ayudado muchísimo al crecimiento de muchos deportistas que se han evaluado. La verdad que para nosotros es un orgullo que elijan a San Luis como sede y antesala, en este caso los Juegos Panamericanos que compitieron para poder prepararse, para poder entrenar, para poder ajustar. Han utilizado todas las instalaciones absolutas del campus, desde el laboratorio de biomecánica, la cancha y gimnasio, como también la sala de conferencia donde pueden proyectar, ver videos, que también es algo importante. Lo mismo los clubes de fútbol que han estado concentrándose. Así que, bueno, es el campus de puertas abiertas para todos los deportes, para todos los deportistas que se quieren acercar y entrenar, para las selecciones, no solo de San Luis, sino también argentinas que nos eligen para prepararse. Por último, debo preguntarte, ¿el anhelo para este año de gestión que se te viene? Bueno, nuestro gran sueño siempre fue tener una pista de atletismo, ojalá lo podamos concretar, pero por supuesto seguir creciendo con todas las disciplinas.